Hola, me llamo Irene, tengo 29 años y soy de Sevilla. Hola, Irene. Soy enfermera. ¿Enfermera de Sevilla? Soy enfermera, mis aficiones me encanta viajar. Me encantaría comprarme una autocaravana para viajar por... ¿A dónde me lleve? ¿Te gusta el mundo caravana? Me encanta, me encanta. A mí y a mi pareja nos encanta. Y me encantaría, toco el piano de forma autodidacta hace un par de años. Uy, digo, toco el piano de forma y la imaginaba así, como... Toco el piano haciendo el pino de forma muy rara o con los pies. No, no. Es de forma normal pero autodidacta. Claro, en casa a mí me gusta mucho cantar. Yo canto desde pequeña y toco el piano, me defiendo más o menos, más o menos. Y me gustaría comprarme un piano en condiciones porque ya estoy subiendo el nivel. Oye, a ver, Irene, Irene, ya a Jolís ya lo hemos escuchado cantar y al público muchas veces. Así que, Irene, ¿no nos quieres cantar nada? No tengo piano, no tengo piano. Es chico, es chico. ¿Cuánto es así? Sí, ¿cuánto es? Una mijita, como se dice. Una mijita, ¿qué se dice? Voy, voy. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime quién eras. ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre? Como siempre, sin tarjeta, sí. Ahí te mandaba yo un ramito de violeta, sí. Pero qué maravilla. Gracias. Que empiece el duelo entre Jolís e Irene.